Decidme la orden, porque yo no veo nada. Ya está grabando. Muy bien. Bueno, Erev Tov, bienvenidos, bienvenidas en este tiempo de Tereza Peshagúa. En este 9 de Nisan que ha comenzado, Erev Shembat Agadol, es la víspera del Shabat Agadol, que es el Shabat que precede la llegada de Haga Pesaj. Y por eso hemos decidido realizar un Shabat Agadol, o sea, para ver la trascendencia del Shabat y una de las mitzvot, eventualmente, que nos puede ayudar eventualmente a comprender un poco más la trascendencia del Haga Pesaj entre nosotros. En nuestro Shabur, nos hemos leído en Mishmat, como todas las semanas, Abraham Benzelia, Abraham Kataife, Tito, Benitzchak, Fajel Batleir, Meir Benamedia, Mishmatan Tzorahain, en particular hoy, de bendita memoria, de un buen amigo, arrancado muy pronto, como ha sido el Raúl Gabriel Meir Yabra Cohen, de Teresa Mishmatan Tzorahain, que ha fallecido a causa, entrevistamente a causa del coronavirus, en Buenos Aires. En esta instancia, por todos los difuntos, también aquí y de allá, de un mundo que está consternado frente a lo que representa este escenario fatal de desorientación, fundamentalmente de dolor. Muy bien, bienvenidos entonces. Nuestro aporte para hoy y para Pesaj es comentarles, ante todo, que es una tradición muy arraigada, que en la tarde del Shabbat Hagadol, antes del Tifirat Bin Ha, quiere decir, este sábado a la tarde, se suele repasar la Hagadad de Pesaj. Comenzamos a leer la Hagadad de Pesaj, hasta el párrafo de Abadí Maín, un faraó de Israel. O sea, no leemos toda la Hagadad, por supuesto, sino que leemos un poquitito de la Hagadad, pero como es como un entrenamiento eventualmente muy útil, muy bueno, y es como poner, aceitar las piezas de la memoria, los ámbitos de la búsqueda de un texto que parece ya ser reconocido de memoria, y que todos los años nos ofrece, vaya si nos ofrece, la alternativa de poder volver a buscar y volver a rebuscar, así como buscamos el James, con tanta alidez, volver a buscar y rebuscar el sentido del texto y del contenido. Yo creo que es un desafío intelectual y espiritual, el que podamos realmente dedicarle un tiempo a la Hagadad de Pesaj, antes de la Hagadad de Pesaj. Y por eso entonces este Shabbat Hagadol tiene esa particularidad. Como les pongo aquí, una forma de introducir el ambiente de la Hagadad de nuestras vidas, asomándonos al texto, que es el mismo contexto de la fiesta. Una mitzván particular, más allá de todas aquellas significativas de la noche del Seder, es, no hay ninguna duda, el tema central de lo que se llama Sipur y el Seat Mitzván. No tengan ninguna duda de que este tema es un tema fundacional en todo lo que representa el escenario del Hagadad de Pesaj. Entonces, hasta el punto que nos van a decir, ¿no? Todos sabemos cómo vincularnos con la matzah, el maror, las cuatro copas, entre otras cosas esenciales de la noche. Pero, la pregunta nuestra es hoy, ¿cómo lograr que el relato de la salida de Egipto sea verdaderamente desafiante esa noche? Así como cada día y noche cuando se lo menciona en la tefila cotidiana. O sea, tenemos aquí un escenario sumamente intrigante. Y ese escenario intrigante pasa fundamentalmente porque la matzah, bueno, sabemos cómo lo tendríamos que comer eventualmente, y el maror, cuánto tenemos que comer, y las copas de vino, cuánto tenemos que tomar. Hasta aquí está todo bien, pero cuando se nos dice, Dejó la mar de El Shaper, Itziad, Itzray, Marei, Zene, Shubach. Si nosotros, al final de cuentas, lo hacemos una vez. En la diáspora lo hacíamos dos veces, tal vez tenemos una fórmula más de poder acceder a esa mitzvá de El Shabea. Pero aquí en Israel, que lo hacemos una noche, el Seder, entonces, ¿cómo es que incrementamos? Y pienso que ahí pasa el desafío, ¿no? O sea, cómo el relato de Sipuri, Itziad, Itzray, se tiene que volver desafiante en esta noche. Y por eso este Shabat Agadol es el que nos abre las puertas para esa tarea. Muy bien, nuestro tema, Sipuri, Itziad, Itzray, el relato de la salida de Egipto, ¿cómo volver a contar el éxodo? Bueno, nuestro primer tema que quisiéramos obviamente hoy abarcar es un tema que me parece interesante, que es cómo comprender el concepto de Sipur, Lezaper, contar, narrar, contra el concepto de Sejirá, recordar. La Sagrada Torá nos dice, obviamente, que es un mandamiento, ¿no? Entonces, Sipuri, Itziad, Itzray, es un mandamiento de la Torá. Hasta el punto que la Mishnah, en Pesají, 116b, lo deriva esto del Pazú, de la Perashá, del Bo, 138, y habrás de narrar a tu hijo en aquel día diciendo, por causa de esto ha hecho Hashem para mí, por tentos, por supuesto, milagros, por todos los muftim, al salir yo de Egipto. No hay ninguna duda de que es una mitzvá clarísima de la Sagrada Torá. Y por eso dice, Tehigadotarebinja, y ese Tehigadotarebinja es la mitzvá del Sipuri, Itziad, Itzvá. Aunque tenemos que ver también que hay una mitzvá todas las noches del año. No pierdan de vista esto. Todas las noches del año, todas las noches. Tehigadotarebinja, y el Tehigadotarebinja. Recordar el éxodo de Egipto, que tuvo lugar el día 15 de Nisan. ¿No? A pesar de que todos los días, ¿cuándo? Cuando decimos el Shema, por ejemplo. A la mañana y a la noche. La tercera Perashá, la Perashá del Tzitzit, para los que tienen ya más memoria, la Perashá del Tzitzit, termina. Y sechaten, ¿no? Por el Nisan de Hashem, la Sistema Tamber, el Tzitzit, etc. ¡Ani, Hashem, el Tzitzit, ¡Ani, Hashem, el Tzitzit, ¡Ani, Hashem, el Tzitzit! ¡Ani, Hashem, el Tzitzit! El Shema Yisrael, la Sistema Plandeando, yo también, la Mitzvá, 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 sin embargo, en la noche del 15 de Nisan, hay una Mitzvá distintiva, no de recordar, sino de Sipur, y el Tzitzit. La noche del 15 de Nisan, más allá de que hayamos rezado el Shema Yisrael a la noche, en la Tefilá Vestertina, en la Tefilá Hagigit, en la Tefilá Festiva, de Pesas, así y todo, hay una Mitzvá, de contar, y el Tzitzit, y el Tzitzit, contar la historia de nuestro éxodo de Egipto. Y esto, me parece que es un tema muy interesante. Entonces, la pregunta que ustedes se hacen, seguramente, es, ¿cuál es precisamente la diferencia entre Zejirat y Tzitzit, y el Tzitzit, y el Tzitzit. ¿Cuál es la diferencia entre el recordar y el relato de la salida de Egipto? Vamos a encontrar en las generaciones de los Rabinos Soloveitchik, que son siempre referentes para el pensamiento, por lo menos, y más allá de la lajá, que tenemos a Rab Haim Soloveitchik, que dice en Agadá Mibet Levi, que es el libro que ha escrito, la Galá de la Casa de Levi, que el carácter peculiar de Sipuri Etziad Mitzrayim, dice el Rab Haim Soloveitchik, era el padre del Rab Soloveitchik. Se explica de cuatro maneras. Entonces, ¿cuáles son? El Sipuri Etziad Mitzrayim tiene cuatro aspectos que tenemos que rescatar. ¿Y cuáles son ellos? Idealmente, dice Rab, debería articularse con otra persona, Derech She'elah Uchuvah, quiere decir que aquí deberíamos articularlo con otra persona, a través de qué, de un ámbito fantástico que tiene que ver fundamentalmente con She'elah Uchuvah, preguntas y respuestas. ¿Bien? En un modo de intercambio. Por otro lado, dice el otro aspecto de Sipuri Etziad Mitzrayim, a diferencia de la recordación, que debe comenzar con Gnut. Quiere decir Gnut. Gnut es Gennay, y Gennay quiere decir con las porciones de la historia judía que reflejan nuestra desgracia. Quiere decir aquello que no habla bien de nosotros. para concluir después con She'elah, las partes exitosas de nuestra historia. Quiere decir empezar hablando, obviamente, como en forma de hablando de nuestras pequeñeces, en este caso, de nuestras situaciones más desgraciadas, para pasar a hablar de la alabanza. Por eso es que el celer de Pesach comienza en algún momento diciendo Mitjilá, Obdea, Bodazará, Ayú, Abote. Por eso, la verdad de Pesach que en algún momento ustedes van a ver, comienza diciéndonos que desde un comienzo o algún principio nuestras familias eran idolatras. Bien. Entonces, de una u otra manera, ese aspecto de la idolatría forma parte de lo que es Gnut. Pero, por supuesto, nos sacó Hashem con manos poderosas, con brazos extendidos para hacernos su pueblo. Eso habla ya de el Shevach. Obviamente, la alabanza y quiere hablar de cómo pudimos superar el ostracismo, cómo pudimos superar lo negativo. Este sería el segundo punto de los cuales habla Rav Saloveitch. El tercero, obviamente, es que el Sipur Yetzirah Mitzrayim debe incluir las realizaciones de la noche, quiere decir Pesach, Matzah y Maror. Las realizaciones de la noche quiere decir que Raván Gamliel va a decir quien nos dijo estas tres cosas no cumplió. Entonces, Pesach, Matzah Maror, el Sipur Yetzirah Mitzrayim los incluye y sería el tercer punto diferente a la memoria. Por otro lado, nos dice en cuarto lugar, debe mencionar que hoy, quiere decir la noche del 15 de Nizam, es el día en que salimos de Egipto, al igual como debemos mencionar que el Shabbat es Shabbat. Interesante, ¿verdad? Entonces, miren ustedes. O sea, el Sipur Yetzirah Mitzrayim tiene que decir que en ese día salimos de Egipto, así como debemos mencionar que el Shabbat es en Shabbat que hoy es Shabbat. ¿De dónde lo aprendemos? Esto lo explica al Rambam. ¿Dónde? En Ilhot, Hamedz, Humatzah. ¿Qué dice el Rambam? Mitzvat hace, enseguida lo traduzco, shel la Torah, shel Torah, lezaper vanisim 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 zahor et ayom haze asher yitzapel. Como se Niemar zahor de como se ve. El Rambam es tan explícito en Ilhot Hamedz Humatzah en el capítulo 7 en el Bajá número 1 donde nos dice que es una mitzvá positiva de la Torah contar de zahor sobre los milagros y las maravillas que hicieron y fueron hechas para los patriarcas en Egipto en la noche del 15 de Nizar. ¿Cuál es la apoyatura bíblica para el Rambam? zahor et ayom haze asher yitzapel. Recordar este día ayom haze indicándolo asher yitzapel que salisteis y se apoya obviamente en el equivalente siete capítulos más adelante en hacer este diberot zahor et ayom haze recuerdo el día de Shabbat para santificar. ¿Está bien? Y entonces el día de Shabbat tiene que ser recordado entonces tengo que decir Shabbat ayom Blashem como dice la canción. Vayanad Hashem vayom haze vi vaykade yotó vaykulva shamay vea etcétera. Tenemos que hacer el reconocimiento de ese Shabbat. Cuatro perspectivas que habla del Rav Haim Salubech y Gzatzal en su libro Gadam y Bet Levi donde hablan de las condiciones tan peculiares del Zipur y el Ziyaz y el Zay Entonces Dereh Shei la Uchubah que necesitamos un interlocutor no para decir el Shemán por supuesto pero sí para la Gala de Pesach y por empezar con Gnut y terminar con Sheba hablar al principio de nuestras debilidades para hablar después de nuestras fortalezas y queremos y queremos hablar de desgracias podemos poner aquí a veces cuando uno empieza a ver el Shebur eventualmente aparecen las palabras debilidades y aquí podemos hablar de Sheba que serían las partes exitosas o podemos decir también las fortalezas ¿bien? bien podemos agregarlo así de nuestra historia muy bien entonces de una u otra manera así habla el Rab debe incluir obviamente los aspectos centrales de la noche Pesach para Sheba y mencionar el día que hoy es el día que salimos de Sheba muy bien entonces Rab Haim sugiere que mencionar que hoy es el día de Yetzir se logra a través del Kiddush del Haag cuando decimos Zman Hedute tiempo de nuestra liberación tiempo de nuestra libertad tal como se cumple la obligación de mencionar Shabbat en el Kiddush del viernes por la noche ¿verdad? así como mencionamos el Shabbat en el Kiddush del viernes por la noche también aquí obviamente mencionamos ninguna duda el concepto de Zman Hedute por lo tanto si es así el Kiddush de la noche en la noche del Seder en que hacemos la primera parte del Seder Tadesh es en realidad una parte constitutiva del Sipur y el Seder de Israel e incluso según aquellos que entienden que el Kiddush de Yontov es generalmente rabínico el Kiddush en la noche de Pesach es Min Atorah así nos dice para sorprendernos obviamente y mucho el Rab de Jaim Solovechik Tzatzah quiere decir que si bien el Kiddush ha sido definido como un una Mitzvah de Rabanah el Kiddush de la noche de Pesach es Min Atorah ¿por qué? porque ese Kiddush nos lleva a nosotros al Sipur y Etziat Mitzvah es parte constitutiva del Sipur y Etziat Mitzvah además dado que estamos hablando de ¿por qué Sipur y no Zhejirah? ¿sí? recuerda dado que Sipur y Etziat Mitzvah solo es operativo por la noche porque lo hacemos la noche se deduce que el Kiddush en la Vista de la Vista solo se puede recitar cuando realmente es de noche o sea que tenemos que hacer Kiddush entrada la noche quiere decir no después sino de la salida de las estrechas hay que tenerlo en cuenta porque el encendido de las velas de Erev Yom To va a ser a las 18.45 para hacer Kiddush tenemos que hacerlo una hora después del encendido de las velas para estar seguros ¿verdad? de que estamos haciendo Kiddush ya entrada a la noche a pesar del hecho de que en Shabbat y otros de la Vista vivan Kiddush se puede recitar incluso mientras todavía es de día o sea nos podemos adelantar hay gente en el verano que se hace muy tarde eventualmente que hacían Kiddush durante el día ¿verdad? o sea que lo hacen porque los niños van a dormir mucho más temprano etc. en estos tiempos ahora han cambiado demasiado desde hace dos o tres semanas y por lo tanto resulta difícil evaluar quién está cansado o quién no pero eventualmente el Kiddush de la noche de Pesach tiene que hacerse de noche mamás y aquí citamos a otro Rab de la descendencia que es el que es el que es el que es el que dice que es el que dice se entiende que el Sipur Yetzirah 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 posee una característica idiosincrática adicional él dice hay algo más afirma que aprender las leyes relevantes para Yetzirah 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 mundo que está aquí presente ha escuchado ya de Rabenu Yonah Gerundi obviamente es el cual estudiamos o sea que Rabenu Yonah es la base para lo que afirma el Baal Aturim sostiene que cuando aprendemos los Kim para Pesach y el Korban Pesach eso también forman parte del Sipur y el Siyad Yetzirah entonces esto donde lo tenemos visto esto se explica porque esto no se explica porque el Harada que se dedica al Sipur Yetzirah Yetzirah afirma que el Padre debe enseñarle a su hijo sabio el Jajam ¿sí? ¿se acuerdan? el Jajam el Jajam entonces dice las leyes de Pesach ¿se acuerdan? ¿qué dice el Jajam? ¿mah uomak? dice entonces dice entonces dice que tú el sabio pregunta ¿qué son los testimonios de los estatutos y las leyes que el Jajam nuestro Dios ordenó a ustedes? entonces le vas a decir al getlo has de instruirlo en las leyes de Pesach ¿sí? se le vamos a enseñar hasta las leyes de Pesach hasta que dice no se debe comer postre después de la ofrenda de Pesach por eso comemos el ají comán que es quedarnos con el sabor de la masa ¿bien? entonces el Rab dice basado con que también incluye el otro aspecto más ya más incluyente que tiene que ver fundamentalmente con que con la mitzvá de las leyes de Pesach y por supuesto en el tiempo del del Corban a Pesach entonces cuando uno repasa la Agadá y dice ah el hecho de que la Agadá cita el debate entre Rabi el Azar de Nazariah y Jejamim con respecto a la mitzvá de Zejirat y Tziat Mitzvá ¿sí? ¿se acuerdan? Rabi el Azar de Nazariah ¿qué decía en la Gadá de Pesach? Arei anike ben shivim shanah ¿sí? ¿lo recuerdan? Arei anike ben shivim shanah dice yo soy como si tuviera setenta años de los ajítes y no tuve el mérito de que se dijese yetziat Mitzvá por las noches hasta que Benzomá vino y lo interpretó y dijo de Mantis Cor dice entonces la Gadá de Pesach perdón para no decirlo a todo de memoria nos va a decir algo sustentable lo bueno lo bueno de estar en casa y en la biblioteca cercana es que podemos tener la Gadá de Pesach en tierra ¿bien? ah nos traje una que está un minuto muy bien es aquí que yo soy como de setenta años y no tuve el mérito de poder saber o escuchar la salida de Mitzvá en las noches hasta que le interpretó Benzomá y dijo como está dicho a fin de que recuerdes el día de tu salida de Mitzvá todos los días de tu día Yemei Hayeha Ayamim Yemei Hayeha significa los días diurnos Yemei Hayeha Alelu el espacio nocturno por lo tanto hay una discusión entre Rabi Lajal y Jajamim con respecto a la Mitzvá de Zeher y Yemei que parece no está relacionado con el acto del Sipú y también es eminentemente sensible ¿por qué? porque se está comentando que también forma parte de la noche sin embargo el Gaón Rabi Yitzhak de Ebsalovech deja abierta la pregunta de si aprender las leyes de Jameis cumple con el Sipú y Yemei y Jajamim o si esto se limita a las leyes de formar Pesach o sea que aquí lo que queda abierto para nuestra no discusión pero sí para poder eventualmente entender hacia dónde debamos dirigir nuestra intencionalidad con respecto al relato de Pesach es cosas que la misma Gada va trayendo entonces hemos visto que por un lado son varios aspectos que tenemos que ir recorriendo entre la diferencia del recordar de girar porque en última instancia lo que dice el Pazú la apoyatura de Benzoma es a fin de que recuerdes el día de la salida de Egipto todos los días de tu vida entonces ahí Benzaliá entendió que los días de tu vida representan el espacio y todos los días de tu vida representan el espacio pero dice esto no parece estar relacionado con el acto del Sibur recordar no es contar pero también es sensible no hay ninguna duda la mitzvah es recordar la salida de Egipto entonces la pregunta que deja abierta el hermano del rab de Haim Solovechik que estudiamos antes es si eventualmente estudiar las leyes de Pesach representan eventualmente el rab Solovechik y Itzhar representan un componente de Sibur y de África eso lo deja abierta la pregunta o sea si eso es parte del Sibur o se limitan las leyes solamente del Corban de Pesach bueno hay leyes del Javetz por supuesto como ustedes saben hay leyes de Corban de Pesach las leyes de Corban de Pesach son mucho más escritas que las leyes del Javetz no les quepa ninguna duda y las leyes del Javetz están ambas explicitadas en la Sagrada Ártara bien muy bien el rab Satsal cuando decimos el rab es por supuesto de quien hemos abrevado gran parte de una Torah tan particular y es el rab Sibur de Pesach el Javetz realmente el falleció en 1993 y el el rab Sibur de Pesach en su libro en varios libros pero hay uno que es Agadot que se llama Bivet Avamari de Avamari en los relatos sobre leyendas de mi padre y también en su libro que es ahora una recolección de sus artículos que tuve el gusto de volver a leer en este tiempo de aislamiento Zeman que son ensayos del rab fantástico el rab Sorbetchik desarrolla el motivo del Sibur del Talmud Torah con mayor completitud explica la razón de esta idea de la siguiente manera dice si pudiera decir Mitzray hoy nuestros días es actualmente una Mitzray del Talmud Torah y la Mesorah Mesorah es de Masole es de transmitir Moshe Kivel Torah de Sinay o Mesara de Yeshua es el fenómeno que tenemos padres y abuelos en poder transmitir a hijos y a nietos en poder transferir a la generación que nos sigue y ese regalo obviamente Rapsalovechik con su habitual brillantez dice esa es Sibur Yetzir Mitzray es la Mitzray de Talmud Torah y Mesorah es transmitir los conocimientos de la Torah nada más y nada menos o sea que la noche de Pesach no es tan solo una noche de agadá de relatos y de comidas y de canciones y por supuesto todo eso es todo el aparato de alrededor pero lo no crearon esa noche Mitzray Pesach Pesach Mitzray Maró todo lo que ustedes estudiaron antes saben ahora y saber que es dedicar Jamesi Ur Jamesi y cuánto hay que comer de Mitzray y cuánto hay que tomar de vino y cuánto hay que comer de Maró Sarajó son el alma vital del Jav pero hay algo que es el otro alma el alma sensitiva el alma emocional y que es el Sipur Yetzir Mitzray y él lo transmite como la Mitzvah del Talmud Torah y la Mitzvah esta idea se sentúa por un pasaje ubicado hacia el comienzo de la Gara hacia el comienzo de la Gara es muy muy significativo lo que dice Rav Segovechi después de que terminamos de decir lo de Rabirazar de Nazariah y que no tuvo el mérito etcétera ¿qué decimos? dice Rav Segovechi esta idea se sentúa por un pasaje ubicado desde el comienzo de la Gara cuya relación tiene un parecido sorprendente con la de Virchata Torah decimos Baruch Hamakom Baruch 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 Yenatán Torah llamó Israel Baruch Bendito sea Dios bendito él bendito el que entregó la Torah a su pueblo Israel fantástico y ahí viene en el Adá que por respecto a los cuatro hijos habló la Torah Deja 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 Entonces de una u otra manera es fantástico el hecho de que Rab dice vean que al principio Mamá reacción muy parecida con las bendiciones de la Torah ¿No? Baruch Atar Hashem y entendemos por qué el Adá comienza con una formulación que recuerda a la bendición sobre la Torah ¿Entienden ustedes? Esto es grande Entonces tengo que ver el Adá desde otra perspectiva El Sipur que es un cuento que uno podría decir otra vez lo mismo es un escenario impactante de lo que debo estudiar y de cómo me debo preparar para eso El hecho de que podamos estudiar esto en la perspectiva del Shabbat Agadol para que el Shabbat Agadol como les dije al principio a la tarde se empiece a estudiar el Adá desde el Adá hasta Abadí Maíno que es Mamá 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 hasta los Jajamim que estaban en Benebra y después de Rabi la Yorga en la Daría justo ahí justito estamos ahí en el en el comienzo mismo por lo tanto podemos resumir lo que dice Rav Sarvechi no se debe solo contar la historia de nuestro éxito exotro sino que se debe aprender la historia del marco de la Torah y 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 la Torah Rav Sarvechi dice Rabotai esta noche es una noche para empezar a sacar todas las flores como un mago saca las flores de su panela aquí tenemos que empezar el verdadero escenario de Sipuri Etziat y Seah entonces ponemos aquí se deduce naturalmente entonces que el Sipur Sipuri Etziat y Seah exige también el aprendizaje de las leyes del Torván Pesach claro acuérdense que se les decía al hijo Sabi tú a tu vez habrás de instruirlo en las leyes de Pesach Jucotas Pesach hasta que Logo Clima Jare de Pesach Africomán Emac Clima Jare de Pesach Africomán entonces hay que enseñar dice Rav Sarvechi las leyes del Torván ya que sus leyes también son parte de la mesorá de la transmisión de Etziat además de acuerdo con el Rav cuando hablamos del Rav es el Rav que es el lo valer y es el lo valer nuestra mesorá implica comprender el significado de la Torá y la transmisión mesorá no es tan solo una transmisión sino el esfuerzo de comprender el significado de la Torá y la transmisión y esto se logra ¿cómo? al conocer la alajá y estar completamente preparado para concluir con todo la transmisión si es así aprender y enseñar en Hot Pesach es indispensable para esta noche ya que la alajá representa la esencia de la mesorá ahora pueden ustedes hacer el mix a través de este sistema que Rav Zorovich ha establecido con tanta genialidad que una cosa es quedarse en el relato que puede ser aburrido anodino y siempre lo mismo pero también ver las alajotetes cuando uno dice que la alajá representa la esencia de la transmisión es porque la alajá maneja el aceite que va haciendo que el engranaje nuestro espiritual pueda funcionar entonces al hijo sabio dice que hay que enseñarle y eso significa una alajada porque no se puede comer nada después de comer y entonces todo eso nos tiene que ayudar a pensar bueno entonces sí es importante saber eventualmente bueno cuántos gramos debo comer de manzana cuánto debo de beber de vino cuántas hojas de lechuga tengo que comer como maduro porque a veces nosotros pensamos que esos aspectos pueden llegar a ser aspectos secundarios y ponemos el acento en el manishtana etcétera no 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 el manishtana tiene que tener acento albaat avanim tiene que tener acento y el relato sipuri et siad mitzray se ulemat el magid ¿no? cuando empezamos el magid entonces ahí empieza la verdadera noche mitjilá cuando empezamos a hablar de nuestras debilidades y después de nuestras fortalezas y después de yyeam de la botema y después decimos se ulemat y ahí empezamos a estudiar todo lo que es el sipur sipur nomás el sipur toda una parte en la cual a veces uno pierde de vista y entonces es bueno todos los años y este año en particular que vamos a estar la familia nuclear en la casa bueno no sentir la ausencia de los demás es sentir la presencia del otro con quien estoy y si Dios me permite tengo que estar solo porque estoy solo y no tengo en este momento con quien compartir por las circunstancias que vive el país y el mundo mi esfuerzo de comunicarme con mi creador es triple no doble ya es triple porque voy a tratar obviamente de poner todo mi esfuerzo porque esa noche es una noche tan especial es una noche de custodia en esta noche y entonces es una noche de custodia es porque la luz se hace presente yo debo tener mi puerta abierta a la puerta del corazón la otra puerta va a estar siempre cerrada este año por lo menos pero la puerta del corazón nunca va a estar cerrada y entonces me preparo para bueno voy a buscar voy a leer voy a encontrar en internet algo que me nutra a mí la noche de pesa en el Sipur cómo poder transformar ese Sipur en una realidad viviente como dice Al-Rab y llego entonces a uno de los puntos finales Al-Rab Zegert Zavikli Bajam ha señalado cinco distinciones más entre Zegirat y Sipur así como su padre así como su padre el Gris que ver el Rabino Jaim Zavorechi hablaba en su momento de cuatro maneras ¿se acuerdan? que primero el Sipur tiene por sobre la memoria que primero hay una interlocución hablamos hablábamos de empezar hablando de nuestras debilidades y terminar hablando de nuestras bondades que debería incluir en Sipur y en Sipur como el escenario principal y por otro lado decir que hoy es el día que salimos las dicen con su habitual brillantez primero Sipur consiste en discutir y el Sipur mientras que la mera referencia y el Sipur es suficiente para Zegirat entonces Zipur es entrometerme en el texto es discutir Zegirat es mencionarlo hacer referencia y esa es la diferencia entre relato comprometido a un recuerdo no comprometido segundo Zegirat no requiere Halel o sea que el recuerdo no requiere que se cante Halel y el Sipur sí lo requiere y por eso cuando terminamos el relato el Fijácará es una biblia o dos de Halel así dice la Mishnah de Pesajir y por lo tanto habremos de decir la noche de Pesaj también en la sinagoga y fundamentalmente en el Shogar el Halel tercero dice Rav Sipur significa una experiencia total y que abarca todo similar a la forma en que nos relacionamos con Shogar y aquí habría que ver el Rambam a Torah a Zetashemot y también lo menciona cuando habla del Shogar como la experiencia totalizadora del pueblo que debe mantenerse toda la noche o sea esta idea es subrayada por Rambam quien establece que uno está obligado a aparecer como si estuviera saliendo de Egipto en ese momento una cuarta distinción dice se basa en el hecho de que Rambam y 715 se refiere al Sipur solo en términos de los milagros que ocurrieron en Egipto propiamente dicho pero no lo que ocurrieron en la separación de Dios Rambam tiene ese concepto además la ganada de Rambam no incluye la referencia al muro de castigo sufrido sufrido por los egipcios en el mar como lo contamos después por la de aquí va así con los 250 y en el párrafo camama al octobos como tu manero en la hierba se giran y se administraen sin embargo debe incluir que el yate dice Rambam que recordar la salida de Egipto es también recordar la epopeya del cruce del mar de los juncos con Marcos entonces ¿cuál es la razón de esta diferencia? Rapsorovich explica que según Raúl Jaim Berizker su abuelo de Berizker Barreve se giran y se administraen de todo el año es en realidad parte del cumplimiento de la obligación de la yugo del cielo eso es que ni ha hecho más todas las noches y todos los días de la mañana decimos después de llamar a Israel la tercera es Yitzia de Israel ¿sí? Ani Hashem 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 que se ejemplifica con la separación del mar momento que se abrieron las aguas en ese momento dice el Rabino de Brisk Am Israel Aminu Hashem y Hashem creyeron en Hashem y en Moshe y en Shavu si fue Yitzia de Israel dice Rapsorovich y sin embargo apunta a recordar y revivir el drama de Yitzia de Israel solamente no el momento feliz de la partición de las aguas y por lo tanto no hay necesidad de mencionar que ya tiempo ¿sí? bueno después hice una aclaración pero que no es ahora teoría y por la quinta y última distinción basada en el Rambam es que Sipur Yitzia y Mifrein no puede ser simplemente atención una reafirmación de lo que todos ya saben sobre Mifrein éxodo dado que Sipur Yitzia y Mifrein se caracteriza por tal mundo ¿recuerdan verdad? para el estudio Sipur implica Mejadej ser Mejadej ser innovador en la comprensión de Yitzia y Mifrein ampliando y profundizando aún más su esencia de la edad ahí está el mundo para mí eso es lo nuclear en consecuencia cuando uno le cuenta la historia a un niño es fácil cumplir con el requisito de Hedush ya que casi todas las ideas son nuevas para un niño y aprovecharlo sin embargo cuando no hay niñas pequeñas que va a pasar este año en el sede y todos los presentes son también de Jajamim todos somos sabios como dice la Gada curamos Jajamim curamos el Bolín este recuerdo exige una reflexión profunda y un trabajo duro por parte de los asistentes para que puedan componer pensamientos originales sobre Yitzia y Atisra y por eso dice la Gada afiru curamos Jajamim incluso el Sikur Yitzia y Atisra y de Jajamim debe contener ideas originales y es así como entendemos que debemos alcanzar un favor de Dios ese tiempo de Jajamim tenemos tiempo mañana es el Shabbat y Shabbat tenemos tiempo para leer y tenemos tiempo para poder encontrarnos eventualmente en todo el escenario magnífico de todo lo que representa este momento tan particular de lo que como adultos nos merecemos eventualmente la posibilidad de poder ser innovadores entonces también para nosotros podemos pensar que tal vez alguien del que está con nosotros no lo necesita nosotros lo necesitamos seguramente quien está con nosotros nos lo va a agradecer a mí no lo ha dado ninguna duda muy bien llegamos al final hoy de nuestro casi día de muchos de mucho estudio de mucha profundización vamos a estar mañana también antes de Shabbat estudiando con los niños y con los adultos mañana seguimos con el la explicación de Pérez Teirín mañana llegamos al capítulo 4 de Teirín estamos estudiando Teirín el antes de Shabbat y antes de que empiece Shabbat una media hora antes estudiamos más de media hora antes casi una hora antes estudiamos en la Pérez allá en 20 minutos ahí el Morillo tiene siempre la la bondad de ponernos todo el escenario así que bueno que tengamos una buena noche que tengamos que cerrar esta voz obviamente y que nos envíe esperanza y bien para todos los que pedimos y repito entre ellos Hanash Lomit su bebé Yehuda Netanel y su esposo Piñamil Buenas noches a todos Shabbat Shalom para los que no nos vemos mañana y nos hablemos de encontrar salud familia mozo en Altea bienvenido un gusto verlo Laila muy bien y gracias